Invierte en Santa Loreto, Mérida, donde la naturaleza y modernidad se fusionan en un entorno único. Opciones de pago accesibles, financiamiento bancario, Infonavit Total, Fobiste, Pemex y recursos propios. Aparta tu hogar con sólo 20 mil pesos y enganche del 10%. Modelo a 2, 114 metros cuadrados. Dos plantas. Dos recámaras. Cocina con meseta de granito. Con dos baños y medio. Baños con meseta de mármol. Sala. Comedor. Jardín frontal. Patio de servicios. Estacionamiento para dos autos. Bodega y a la cena. Preparaciones para instalación de aires acondicionados, TV, telefonía e internet. En Ruiz Tu Inmobiliaria tenemos las mejores casas, departamentos y terrenos para ti. Visítanos ahora y descubre por qué somos tu mejor opción. Te esperamos. Viva en Mérida, Yucatán. Viva en hermosas casas y los mejores departamentos. Encantadores terrenos para disfrutar. Viva en Yucatán. Viva con tu familia. Viva en Mérida. Viva, vive en Yucatán. Fruta de hermosas tiendas. En Ruiz Tu Inmobiliaria. Viva en Mérida. Viva, vive en Yucatán. Viva, vive en Yucatán. Viva en Mérida. Viva, vive en Yucatán.